¡Acompáñame y vivamos los mejores momentos de Yo Me Llamo Honduras! Los mejores momentos son patrocinados gracias a Coca-Cola. La mejor Coca-Cola de todas, atrévete a probarla. Coca-Cola presenta... Estamos en la Escuela de los Sueños de Yo Me Llamo Honduras y estos son los mejores momentos de la semana traídos a usted gracias a Coca-Cola. El segundo grupo de estudiantes asistió a la escuela para recibir su canción. Con mucho entusiasmo, algunos de manera presencial y otros por videollamada recibieron sus temas. ¡Resistiré! La fuerza del amor. Asimismo, el maestro Charlie Zúñiga, el encargado de las coreografías, trabajó para montar todo un show con su equipo de bailarines. Esta semana estuvo llena de buenos momentos, retos y nervios para llegar con todo a dar las mejores presentaciones en la gala. Estos fueron los mejores momentos de la semana. Los mejores momentos son patrocinados gracias a Coca-Cola. La mejor Coca-Cola de todas, atrévete a probarla. Coca-Cola presentó... Además, tuve la oportunidad de conversar con el director musical, Joel Oviedo, que nos habló un poco acerca de lo que se viene en esta siguiente etapa del escenario de los sueños. Entonces, a continuación, escuchémoslo. Me encuentro con el director musical, Joel Oviedo, quien nos va a explicar un poco acerca de lo que se viene con Yo me llamo Honduras. Maestro, luego de esta última presentación que vimos, ¿cuál es la siguiente etapa que se viene para los participantes? Bueno, buenas noches. Primeramente, estamos muy contentos, ¿verdad?, del desarrollo que han tenido cada uno de los estudiantes. Y en este último show, pues, estamos cada uno de los asesores con todas las ganas de seguir avanzando con ellos. La siguiente etapa es una etapa muy interesante. Muy interesante. Ya vamos viendo que los grupos se van reduciendo. Y en esta última, no última etapa, sino en la siguiente, que es algo muy bonito que se viene, que se van a juntar los dos. Grupo 1 y Grupo 2, ya todos contra todos. Usted como director musical, ¿cuál es el crecimiento que ha visto en cada participante? Pues, fíjese que estamos muy contentos del crecimiento individual, ¿verdad? Muchas veces, pues, el jurado ha hecho comentarios de que no ha llegado, tal vez, al objetivo de la voz a quien ellos están interpretando, ¿verdad? Pero nosotros, como maestros, nos sentimos muy contentos porque sabemos el desarrollo de cada uno de ellos. Las tareas que se les dejan, las realizan. Y muchas veces, el que no las realiza, pues, nos damos cuenta ya en el show, ¿verdad? Pero, en realidad, que estamos muy contentos del avance que han tenido cada uno de ellos. No le puedo decir que este no lo está haciendo porque todo, en cierta manera, lo están haciendo de la mejor forma. Han habido algunas dificultades de comunicación, pero las tareas siempre están a tiempo y eso es lo importante del crecimiento individual. Porque es cierto, es una competencia, pero lo más importante es el crecimiento individual porque eso va a ir etapa por etapa demostrando al público, a los jueces, de hasta dónde puede ser capaz cada uno de ellos para llegar a la final. Maestro, precisamente hablando de eso, donde usted menciona que hay un cierto compromiso por parte de los participantes haciendo sus tareas y eso se demuestra también en el show, ¿usted cree que los que han sido eliminados han sido por falta de compromiso, por no hacer sus tareas? ¿Qué piensa al respecto? Pues le puedo decir que algunos que han sido eliminados han presentado unas tareas maravillosas, maravillosas, pero es un concurso y estando en el momento preciso, muchas veces nos da nervios, muchas veces no llegamos a la nota que teníamos, que habíamos practicado durante toda la semana y ese es el detalle. Estos concursos son por detalles, por detalles. Ok, ahora que ya pasamos a una siguiente etapa donde vemos que los grupos se juntan, ¿cuáles van a ser los objetivos con ellos? ¿Se va a seguir trabajando de la misma manera? O sea, ¿qué vamos a esperar? Usted como director musical dentro de la Escuela de Yo Me Llamo que podríamos decir que vamos a empezar a trabajar con un grupo mucho más grande y todo a la misma vez. Pues estamos preparados para hacerlo, ¿verdad? Tenemos un material humano excelente, el cual nos sentimos contentos de trabajar con cada uno de ellos. cada uno cumple su función muy importante. Así que, lo más bien va a ser muy bonito porque vamos a estar todos juntos y esa convivencia nos va a hacer sentir en familia. Y eso yo creo que es uno de los puntos más importantes de todo este tipo de eventos porque al final formamos una familia, conocemos familia y nos sentimos parte de ella. Estén o no estén, al final siempre se recuerda a la persona. Pero hablando del punto específico del desarrollo, va a haber una competencia sana. Ahí cada quien, usted puede estar en algún evento, en alguna competencia, y usted mira que el otro está creciendo, no va a quererse quedar abajo. Entonces, tiene que seguir creciendo. Entonces, cada una de las personas, al ver a su compañero, lo hizo de maravilla, yo no me puedo quedar atrás. Entonces, esa competencia es la que queremos, una competencia sana, pero no es competir con el compañero, sino de exigirse uno mismo porque eso es lo importante al final. Maestro, según su criterio, ¿cuál o cuáles cree usted que han sido, hasta el momento, los mejores o el mejor alumno? Me pone una pregunta difícil. En cuanto a desarrollo, tengo los estudiantes, pues he venido observándolos a medida que va pasando el tiempo. Sin lugar a duda, pienso yo, ¿verdad?, de que tengo a dos personas que he visto el desarrollo desde el primer show a este. Uno es Toño Rosario, a una persona que le costó bastante desde un principio. Una persona que se apegó a mí y me decía que cómo hacía, cómo podía hacer esto. Él le preguntaba a los maestros y pues lo pudimos ver en el show anterior, ¿verdad?, que fue uno de los más... Fue la sorpresa de la noche. Fue la sorpresa de la noche y con buenos comentarios del jurado, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que es uno por el desarrollo, ¿verdad? Porque hay otros estudiantes que lo hacen de maravilla también. El otro que he visto el crecimiento de él ha sido Pavarotti. Pavarotti me sorprende porque las canciones no son nada fáciles. La tesitura de Pavarotti es muy alta y me ha gustado la actitud de él porque muchas veces ha estado con tos, gripe, con fiebres y la verdad que me gusta cómo él ha podido sobrellevar cada uno de los shows que se han dado y me gusta la persistencia, la perseverancia, mejor dicho, de él por lograr el objetivo. Y cuando él ha fallado, me dice, no lo logré, no lo logré, pero yo he visto el desarrollo de él clase tras clase. Pero si hablamos de talentos, podemos decir que está una Miriam Hernández, está un Vicente Fernández que se desarrollan en el escenario de una forma tan natural, ¿verdad? Y es bien complicado decir este mejor, el otro no, este sí. Pienso que cada uno tiene lo suyo, tiene lo suyo. Bueno, maestro, otro tema que me parece súper importante mencionarlo, el tema de la distancia con los alumnos, que desde un principio lo mencionamos, viene siendo un reto para muchos. Sabemos que por las largas distancias hay algunos alumnos que les cuesta conectarse en sus clases o muchas veces tienen que irse a otros lugares que quedan lejos de la zona en donde viven para poder recibir unas clases o de repente simplemente no las reciben. Sin embargo, son los primeros que están el día del show porque salen o un día antes o de las 4 o 5 de la mañana para poder asistir y vemos el nivel de compromiso por parte de esos alumnos. ¿Cómo ustedes, como usted como director y también como asesores en general, estamos superando este tema de la distancia con esos alumnos y aparte también viendo el nivel de compromiso de ellos? Pues la verdad que el compromiso que cada uno tiene es de admirar. Pero hay dos personas que a mí la verdad superan ese compromiso, podemos decirlo así, que es el Bronco y Romeo Santos. Son personas que vienen de lugares rurales, pero es lejísimo, ¿verdad? Para venir aquí ellos tienen que estar, salir desde las 4 de la mañana y estar aquí en San Pedro Sula y vemos el compromiso de cada uno de ellos. Las tareas a veces es complicada que ellos las puedan entregar porque la tecnología es cierta, está en todas partes, pero lastimosamente en nuestro país todavía hay lugares donde no hay buena señal. Y ahí escuchábamos un poco acerca de los comentarios del director musical Joel Oviedo. Con esto nos vamos a ir a una pausa. Ustedes no se despeguen porque ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!